Soy Fernando Jaimes y me complace saludar a Querigma, el grupo que nace con esta hermosa producción Hablemos al Mundo. Les deseo muchos parabienes que alaben a Dios desde lo profundo de su corazón y realmente es un orgullo para todo el Perú tener estas lindas canciones y esta hermosa producción. Como productor y director del conjunto El Faro son mis amigos y también he participado en este proyecto y que realmente Dios pueda formarnos de muchas, muchas bendiciones. Gracias.